Hola amigos, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy David, nutriólogo, educador en diabetes y miembro Nutriblogger de la Federación Mexicana de Diabetes. ¿Sabías que las personas que viven con diabetes también deben de cuidar su salud bucal? Ya que son más propensas a desarrollar lesiones en encías como la periodontitis. Esta es una infección de las encías que puede llevar a la pérdida de piezas dentales, hueso y otras complicaciones. La periodontitis puede causar dolor, molestias, mal aliento, dificultad para masticar y en casos más graves hasta la pérdida de la pieza dental. Cuando los niveles de glucosa o azúcar en la sangre no están bien controlados, el proceso de sanación de la periodontitis puede ser más lento. Otra afección es la aparición de un hongo en la boca. Esta infección es causada por el hongo cándida que se presenta como placas blanquecinas y dolorosas. Cuando se presenta resequedad en la boca puede causar dolor, úlceras, infecciones y caries. Si vives con diabetes, la higiene bucal es muy importante para evitar la pérdida de piezas dentales. Por eso es indispensable lavarnos los dientes al menos dos veces al día con una pasta dental que contenga fluoruro y utilizar hilo dental al menos una vez al día. Si tus encías están enrojecidas, inflamadas, sangran fácilmente o tienes reseca la boca, visita a tu odontólogo para recibir el tratamiento oportuno y evitar complicaciones. Y por supuesto, evita fumar ya que esto perjudica y empeora las enfermedades de las encías. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!